DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En el video hoy hablaremos sobre una noticia que nos ha dado en estos días Algorin Algorin es la empresa dueña, creadora de DJ AY Este software es un software para mezclar para DJs Que puede ser instalado en IOS También puede ser instalado en las Mac Puede ser instalado en Windows Y también en Android ¿Listo? Esta empresa ha aprovechado el último lanzamiento de Apple Con sus tablets Y gracias a un chip que ellas tienen sobre inteligencia artificial Ha desarrollado Neuronal Mix ¿Qué es Neuronal Mix? Es un elemento que nos permite a nosotros la separación de fuentes musicales Ok, entonces si tenemos una pista normal Que se compone pues de vocal, de instrumentos Y de una percusión o un bajo Él nos las va a dividir en estos tres elementos Entonces en tiempo real va a poder descartar La armonía y la base de la música para dejar solamente el vocal ¿Listo? O inversa podemos, si queremos utilizar solamente la base de una canción Podemos quitarle la armonía y quitarle las vocales O si queremos solamente tener las armonías de la canción Podemos quitarle los vocales y quitarle las bases de la misma Entonces esto en la forma de mezcla va a ser como Hace unos años sacó Tractor los STEM Que eran unos, o son, porque todavía están vigentes Son unos archivos multimedia Los cuales traen ya las canciones divididas por sus pistas Y se permite mezclar individualmente cada una de estas pistas Entonces de esta forma pues vamos a tener unas mezclas un poco más creativas Utilizando esta parte de la inteligencia artificial Que pues traen con el chip de los que las tables ¿Listo? Entonces vamos a analizar aquí un poquito más sobre esto Aquí hay un video Aquí pues nos están dando como la evolución en 1960 Todo era análogo en 1990 Entramos a la red digital Y ahora en el 2020 entramos a la edura neuronal Como lo dije anteriormente Esta aplicación está para todas estas plataformas Pero solamente las que van a poder disfrutar de la inteligencia artificial Son las últimas tables de Apple Entonces nos permite dividir en las tres formas de onda No solamente que va quitando Sino si usted quiere ver cada una de las ondas Por separado lo puede ver Como lo dije anteriormente Aisla los ritmos, los instrumentos y las voces Y utiliza el core ML de Apple El A12Z Bionic ¿Listo? Entonces potente independiente Esto es más o menos lo que pronto se viene ya para el futuro Ellos pues son los creadores Son los de la vanguardia Pero de aquí en adelante vamos a ver también de pronto las otras empresas Como Tractor, como Cerato, como Virtual Implementar este tipo de inteligencia artificial en cada uno de sus software Como ustedes lo ven Está atado también al hardware Entonces de pronto también va a exigir esto Una renovación de hardware Ya que el que pronto disponemos o tenemos en algún momento No va a ser compatible con estas nuevas tecnologías Entonces las personas que quieran disfrutar de esta nueva era De estas nuevas tecnologías Tendrán que hacer una renovación casi total de sus equipos Ahora cuéntame en la caja de comentarios Que te parece esta noticia Y que beneficios les está viendo en este momento Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye